El pasado domingo se celebró en nuestra localidad una nueva edición de la marcha en bici que va camino ya de los 30 años, volviéndose a convertirse en una jornada deportiva, festiva y muy familiar. Con alguna modificación en su recorrido y grandes regalos este año, la marcha se consolida en esta nueva fecha, adelantándose al puente de Andalucía, donde la participación había decaído en los últimos años. Un importante número de ciclistas de todas las edades, incluida la alcaldesa Romero Aguilar, que estuvo presente igualmente en el sorteo de regalos, participó en este encuentro donde otra vez se volvía a instalar un circuito de educación vial situado en la plaza del Ayuntamiento y dedicado a los más pequeños, sobre todo. El concejal de Deportes, José María López Estepa, se mostró satisfecho con el desarrollo de la marcha y adelantó algunas citas inminentes organizadas desde su delegación, como la carrera de la mujer del 5 de marzo o la carrera popular del día 1 de mayo. Es mejor adelantarlo, como hemos adelantado dos años adelantándolo, a una semana antes del día de Andalucía y el éxito ha sido fabuloso, ha sido un éxito verlo adelantado, porque el 28, como bien sabemos, día de Andalucía, hay puente y la gente se marcha y siempre la participación es menor, así que el año pasado y este año, la participación, a pesar de que está hoy el día 5, hay ya una cantidad grande de personas, una cantidad grande de gente de bicicleta y creo que va a estar bastante bien y los regalos súper, súper, súper bien todavía. ¿Se pretende José María vivir una jornada deportiva, pero sobre todo una jornada festiva, ¿no? Porque no es nada competitivo, es rara de dar un paseo. Sí, vamos, esto es como su nombre dice, marcha de bicicleta, esto no hay nada competitivo y es como su nombre dice, es una marcha de bicicleta por todo el pueblo de Marcena y después, como es normal, pues ya están los regalos y antes de empezar, pues como vemos, están los chavales, los niños, en un circuito de seguridad vial aprendiendo las cosas que hay que aprender. La marcha, Antonio, consta de lo que es el paseo en sí por las calles de Marcena, que el recorrido se mantiene similar al del año pasado con salida y llegada al ayuntamiento. Sí, bueno, el recorrido es igual que el del año pasado, solo hemos hecho unos cambios, unas leves modificaciones a criterio de la policía local, siempre para coger calles que sean mano, nunca ir en contramano con la marcha y lo que hemos intentado es que el circuito fuera lo más llano posible para evitar que los niños más pequeños se quedaran atrás y eso y siempre ir lo más cómodo posible. Por un lado está la marcha y por otro lado este circuito que también fue ya novedad el año pasado, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa que innovamos el año pasado y la verdad que los chavales lo utilizaron bastante bien. También tiene otra utilización que es mientras nosotros estemos en la marcha y vengan las familias con los pequeñitos, pequeñitos, pues bueno, ellos mientras están ahí dando vueltas, están aprendiendo las señales de tráfico y eso y están haciendo algo mientras nos esperan a nosotros aquí en la plaza. ¿Más o menos el número de personas suele participar? Pues en torno a unas 300 personas hubo el año pasado, esperemos que hoy con el día que tenemos y eso pues lleguemos al mismo número o lo superemos. Bueno, otra novedad importante son los regalos de este año. Los regalos el año pasado se superó un poco, este año se está superando también los regalos como estamos viendo, incluso el regalo estrella al final es una bicicleta, no montar vais, hay tiendas de campaña, hay cámaras de vídeo, hay cámaras para ponerlo en bicicleta, bueno y los regalos y gracias también a Noble Meek que ha sido la que ha colaborado y agradece la delegación de deportes, agradece a Antonio de Noble Meek todos los regalos que ha donado para este evento. A partir de ahora, ¿qué otras citas tenemos previstas en deporte? Pues en deporte tenemos ahora la carrera popular que es el 1 de mayo, pero el domingo que viene, el domingo que viene es el siguiente, es el día de la carrera de las mujeres.